¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a esta cuarta y última jornada de esta tercera edición del Simposio del Observatorio de la Sanidad. Un día en el que vamos a hablar de industria, vamos a hablar del perte de la salud de vanguardia y del sector asegurador, vamos a hablar también de la visión que tienen las comunidades autónomas y vamos a hablar también de algo importante que es de la financiación. Nos acompaña a esta hora de la mañana el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, a quien quiero dar la bienvenida para la inauguración de esta mañana. Señor Laschetti, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido. Pase por aquí, por favor, y acompáñeme en el atril para que podamos escuchar su intervención. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los presentes y los que nos siguen por streaming. Y empiezo, por supuesto, expresando mi agradecimiento por haber sido invitado a este Observatorio de la Sanidad del Español, de un medio de referencia tan importante como lo es el Español, que tiene, yo creo, el buen criterio de dedicar espacio, interés, criterio y tiempo a las cuestiones que tienen que ver con la salud y el tratamiento y la prevención de las enfermedades. Y además de hacerlo aquí en la Universidad de Carmen José Cela, pues lo agradezco mucho. Es una universidad de la que he sido profesor y de la que sigo colaborando en algunos de sus másteres y me alegra mucho estar aquí. Bueno, yo hablo hoy en una jornada en la que se va a hablar más con detenimiento de políticas sanitarias y de la sanidad en el marco de la sociedad y de la acción. Y empiezo diciendo una cosa que es una obviedad, pero que a veces se olvida. La sanidad es un servicio a la gente que lo paga la gente. Lo paga la gente puede ser mediante impuestos anticipadamente o lo paga la gente en el momento en el que lo recibe. Por eso a la sanidad obviamente le afecta la situación económica. Es imposible que no le afecte si lo paga la gente. Cómo le va a la gente es algo que influye en la política sanitaria. Y la situación económica en este momento es preocupante. Tenemos una inflación altísima. La de España es la peor de los países mayores de la Unión Europea. Más del 10%. Una inflación que, por supuesto, no empezó como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Cuando Putin invade Ucrania ya había un 7,5% de inflación en España, que ya era una barbaridad. Y la inflación tiene consecuencias. Y todas son malas. Todas son terribles. Dificulta la recuperación. Endurece y hace más difícil acceder al crédito por parte de empresas y por particulares. Y se reduce el consumo, se reduce la inversión, se reduce, por tanto, finalmente también el empleo. Y puede llegar a conducir, y de hecho ha sucedido históricamente muchas veces, a la contracción de la economía. Cosa que estamos viendo ya suceder en los Estados Unidos. Un crecimiento económico menor del esperado, incluso una posible recesión, conllevaría una caída en los ingresos públicos. Una caída en los ingresos vía impuestos. Que unida a un crecimiento de los costes de los servicios públicos, como el que estamos viviendo en este momento. Y el crecimiento de los costes, por ejemplo, en energía, en los hospitales, está siendo verdaderamente muy preocupante y muy notable. Es un panorama que significa que está afectando. En el caso de España, todo eso se ve agravado por unas políticas de gasto del Gobierno de la Nación, que nos han llevado a ser el país que tiene el déficit público más alto de la Unión Europea, con una deuda pública del 120% del PIB, una deuda pública que ha crecido en 330.000 millones de euros en estos cuatro años. Y de ellos, imputables a la pandemia, no más de 100.000. El resto ha sido afición del Gobierno a gastar un dinero que no tiene. Lo cual es exactamente lo que genera inflación, cuando los gobiernos se gastan un dinero que no tienen. Y eso compromete la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. ¿Cómo afecta todo eso a la sanidad? Pues, evidentemente, el gasto sanitario es una parte muy importante del conjunto del gasto público en España. Y, desde luego, es a enorme distancia la parte más grande del gasto público de las comunidades autónomas. Dependiendo de las comunidades autónomas, pero oscila entre el 35 y más del 40%. En el caso de la Comunidad de Madrid, la sanidad significa más del 40% del total del gasto público. Y, por tanto, como depende de un presupuesto que se nutre de ingresos que llegan vía impuestos, depende de la situación económica, depende de cuánta gente compre y pague IVA, depende de cuánta gente trabaje y pague impuestos sobre la renta. Por tanto, hay un impacto que, si continuara en una mala dirección la situación económica, afectaría. Y, además, tenemos también el dato de que el gasto sanitario está creciendo en los últimos años por encima del PIB en la mayoría de los países desarrollados. Y es evidente que hay un impacto en el gasto del envejecimiento de la población, de la cronificación de enfermedades, o sea, es decir, del éxito de la medicina. Afortunadamente, tiene también, eso sí, consecuencias económicas. Pero algo le pasa a España, algo le pasa a España porque el crecimiento del gasto sanitario en España, hablo de antes de la pandemia para no mezclar el año 20 y el 21, que son financieramente muy raros y sanitariamente horribles. Del año 2013 al 2019, el gasto sanitario en España ha crecido siete puntos más que la media de los países más inmediatos, que también tienen sistemas sanitarios públicos, que también tienen muy buenos resultados en salud, pero algo le pasa al Servicio Nacional de Salud de España que provoca que su gasto crezca siete puntos más que Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Holanda, Suecia, Italia. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta y, por tanto, unas finanzas públicas poco saneadas son un mal punto de partida para hacer frente a las necesidades económicas y sanitarias derivadas de una crisis. O, dicho de otro modo, la política que más favorecerá en este momento al Sistema Nacional de Salud y a la sanidad en España, la mejor política que se puede hacer en este momento en su favor es una política contra la inflación y una política por el crecimiento, porque son exactamente esas dos cosas de las que depende que haya recursos suficientes para financiar el sistema sanitario que tenemos. Junto a eso, eso es lo que está sucediendo y hablamos también lo que está camino de suceder y esto último sería fácilmente evitable. Y me refiero al proyecto de ley de sanidad, al proyecto de ley de la mara equidad, me parece que se llama, que está ahora mismo discutiéndose en el Congreso, el cual merece que nos detengamos a hablar de él, porque no se está hablando lo suficiente de algo que afecta de una manera, creo yo, que muy perjudicial a las perspectivas de nuestro Sistema Nacional de Salud y, en general, de la salud. Porque este proyecto de ley que ha mandado el Gobierno al Parlamento parte de un principio que a mí me parece muy sectario y que, además, no se ajusta a la realidad y es la creencia de que la colaboración entre el sector privado y el público en la salud no es ni buena ni deseable, lo cual siempre ha sido un error, siempre ha sido una deformación y yo creo que es una profunda equivocación, pero después de cómo se gestionó la pandemia en España, después de cómo vimos cómo trabajaban juntos indistintamente hospitales públicos y privados, médicos, enfermeros, de unos y otros centros de salud y hospitales, en una auténtica y real colaboración público-privada es exactamente al contrario. Ahí vimos lo bien que funcionarían las cosas si se compartiera la historia clínica, si se compartiera el trabajo, si se compartiera muchísimo más de lo que se está haciendo, de manera que cada uno pudiera contribuir desde su esfera, evidentemente, y unos haciendo la tarea que les corresponde y los otros la tarea que quieren hacer, contribuyendo todos finalmente a lo mismo, que es a que más gente esté en mejor estado de salud. Por tanto, imponer un modelo ideológico que es muy extremista y muy ajeno a la realidad de Europa, creo yo que es una equivocación. Prohibir, de facto, como hace el proyecto de ley, la colaboración público-privada, limitando la gestión privada en la sanidad pública y facilitando la reversión de los procesos de gestión indirecta, creo que es una equivocación y que, además, por cierto, se inmiscuye y gravemente en la capacidad de las comunidades autónomas para decidir tanto la forma de gestión como la manera de gestionar y orientar y lograr los resultados de sus servicios de salud. Dicho sea de paso, colaboración público-privada la hay en absolutamente todas las comunidades autónomas españolas, en algunas muchísimo, como Cataluña, en otras, no tanto, como Madrid, y en otras, por ejemplo, Extremadura, Castilla-La Mancha, etcétera, también mucha, y además es que me parece muy bien que se sea y demuestra que sus gestores son personas que se toman en serio la salud mucho más que sus prejuicios. Eso, además, no sucede así en Europa. En Europa, lo normal son modelos en los cuales la colaboración público-privada es lo más extendido. Por lo tanto, que el Gobierno presente esto como un hito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que en realidad supone es un obstáculo más para aproximarnos o converger con Europa. Dejo aparte el hecho, también, que os lo quiero mencionar, de la lentitud en la gestión de los fondos europeos. Hace ya diez meses que nos fue presentado un PERTE de salud de vanguardia. Han pasado diez meses y solo se han resuelto convocatorias por una ínfima parte de lo presupuestado. Se previene invertir casi mil millones de euros, 982, y de momento solamente se han abierto convocatorias por valor de 149. Por tanto, no llega ni al 20% lo que se ha empezado. Terminar es otra cosa. Además, teniendo en cuenta que el 92% del gasto público-sanitario lo hacemos las comunidades autónomas, creo que es equivocado que no se nos haya tenido en cuenta en ese PERTE. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la mejor política sanitaria es asegurar el crecimiento económico, lo decía antes, bajar la inflación y unida a una mayor eficiencia en el gasto sanitario. Ser eficientes implica no solo gastar en lo necesario, sino hacerlo evaluando el gasto, focalizando los recursos en lo que aporta valor en salud, que es lo que necesitan los pacientes. Y para eso, junto con otras muchas cosas, y desde luego la valía de los profesionales de la salud en España es el factor principal, pero también se requiere dar flexibilidad para que las comunidades autónomas podamos aplicar las formas de gestión que se adecúen más a los recursos, a las necesidades o a las preferencias de cada comunidad autónoma, no excluir ni estigmatizar la prestación sanitaria puramente privada, que tiene su espacio y debe tenerlo, y es muy bueno que lo tenga, como tampoco ni mucho menos las fórmulas de colaboración público-privada que contribuyen a mejorar la atención sanitaria, siguiendo el ejemplo de muchos otros países europeos, desde Alemania, Bélgica, Francia, y en una medida importante, en la atención primaria en el Reino Unido, en los cuales, aunque la cobertura sanitaria está financiada con fondos públicos y garantizada por el Estado, el modo predominante de provisión es privado, y hablo de países como Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, es decir, no hablo de países que no se tomen en serio la salud o que sepan más que nosotros de cómo se cuida la salud de la gente, por no decir el caso de Holanda, que desde hace años convive con un sistema mixto de financiación con una provisión predominantemente o casi exclusivamente privada. Pero también creo que es importante dejar espacios de libertad a los ciudadanos para escoger entre profesionales, entre centros, entre modalidades de provisión de la atención sanitaria, como hacemos en la Comunidad de Madrid desde hace 12 años, desde el año 2010, lo cual constituye, aparte de una expresión de las preferencias individuales e imposibles de conocer de antemano por parte de la burocracia sanitaria, las preferencias de cada una de las personas, también actúa como una guía, un incentivo, una manera de estimular a los hospitales, a los servicios, a los profesionales. También es importante, y quiero destacarlo, incentivar la digitalización de nuestra sanidad, mejorar el diagnóstico, la prevención de las enfermedades, proveer una atención más personalizada, más eficiente, eliminar los obstáculos a la innovación y a la atracción de talento e inversión para modernizar equipos, técnicas y, sobre todo, el arsenal terapéutico en disposición o a disposición de los profesionales. Y también digo una cosa, cuanto más gasto innecesario se acumule en el sistema sanitario público, menos espacio deja para financiar la innovación, cuando aparece un nuevo medicamento. Si todo se está gastando en cosas que aportan menos a la salud de la gente, deja menos espacio para, cuando aparece felizmente una novedad terapéutica, que entre y que entre rápido y que esté muy pronto dentro de las salas de cirugía o de las salas de tratamiento de los enfermos. Madrid, yo creo que es un ejemplo de una sanidad pública de alta calidad, de un sistema sanitario público que convive perfectamente y bien con una sanidad privada presente, potente, que la eligen libremente, es cerca de un 30% de los madrileños y nos parece muy bien, y en la que dentro del sistema sanitario público, y obviamente el privado también, los ciudadanos tienen libertad para elegir el hospital, el centro de salud o el profesional por el que quieren ser atendidos. Prueba de esa calidad, esta misma semana la revista Newsweek publica todos los años un estudio global, hecho en todo el mundo, sobre los mejores hospitales del mundo para cada una de las especialidades. Bueno, pues 10 de nuestros hospitales públicos de aquí de Madrid están entre los mejores del mundo en un total de 11 especialidades médicas. Y, como digo, una evaluación tan independiente y tan solvente como la que hace la revista Newsweek. Somos la segunda comunidad autónoma con un menor tiempo de espera para cirugía no urgente, para cirugía urgente es evidente que sí. Además, según el último índice de competitividad regional de la Unión Europea, la Comunidad de Madrid tiene la sanidad más competitiva de Europa solo por detrás de Estocolmo. En definitiva, contra la idea demasiado extendida de que la calidad de la sanidad depende de que sea muy pública, como determinadas estadísticas que se publican lo preconizan, no, la calidad depende de los resultados. Y si los resultados son buenos, y en Madrid los resultados son muy buenos, quiere decir que se están haciendo las cosas bien. ¿Se pueden hacer mejor? Seguro. Vamos a intentar seguir haciéndolo mejor. Pero lo tenemos que hacer aprovechando cada euro del contribuyente con más colaboración y no menos con el sector privado, con más libertad, para que a través de la competencia nuestros sistemas sanitarios presten todavía unos mejores servicios sanitarios. Ese es el reto que tenemos por delante, para el cual en España tenemos todavía un largo camino por recorrer. Y creo yo que para ese reto de mejorar, de hacer evolucionar un sistema sanitario que no se puede quedar eternamente anclado en cómo fue pensado en el año 86 o antes, el reto, o para superar ese reto, creo que ayudaría mucho mirar a Europa. Nos pasamos el día mirando a Europa para todo, menos para cómo se organiza la sanidad. Si miráramos a Europa también para ver cómo se organiza la sanidad, repito, en Alemania, en Francia, en Holanda, en Italia, en Reino Unido, en Suecia, creo yo que podríamos, por lo menos, sacar lecciones y juzgar y tal vez aprender de ello. Así que, muchísimas gracias por la invitación y deseo que estas jornadas sean un éxito. Muchas gracias. 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 Gracias.